Hola y bienvenidos fans de Revegames, soy Levillato y estamos aquí en The Woodwalker, Thief of Tales, episodio 4, no 6, que digo 4, este es el 6 porque es el sexto libro ya y creo que ya rumbo al final, así que vamos para allá, arena se llama el libro, algo más podrá y está un poco alto, a ver que lo baje, esta, locomotora, como que vas a otro trabajo, tampoco es que tenga mucha opción, tengo que ser más cansado, después de todo lo que ha pasado, como te han convencido, es que ha pasado otro mes desde la última vez, se han pasado un mes convenciéndote, bueno, tanto no, tuviste que borrar a tu propio personaje, escribiré otro, se me había olvidado mucho que te preocupan los personajes, a mi los personajes me importan un pimiento, solo porque Amanda te abandonó significa que todos los personajes sean villanos, ella no tiene nada que ver con esto, he pensado en rendirme, pero el cliente siempre tiene razón, tengo que terminar el último trabajo, aunque lo que hacemos me pone enfermo, si me quitan las esposas podré escribir mi propio libro, pasar página, ayúdame, ¿quieres? una última vez, suplicas, ¿qué buscamos esta vez? un giratom, giratmos, un giratmos, giratmos, no sé qué es un giratmos, un giratmos, un dispositivo que controla el clima, eso parece, y nos vendría de perlas ahora mismo, dices mirando a tu alrededor, nos vamos a asar como un pollo, ¿cuánto estamos? 50 grados por lo menos, bueno, pues al tajo, una pequeña luz para poner el panel de la radio, junto a un botón dice aceptar llamada, juego de esos estados lo he usado mucho, es realmente un ruido estático, Lindef hijo al aparato, reemplazo al antiguo meteorólogo, se nos ha ido demasiado pronto, la voz padece a alguien joven, pero revela con seguridad, como si no se han dado órdenes para la radio toda la vida, ¿hay alguien entre las líneas 10 y 40? ¿es a nosotros? supongo que andamos por aquí, te me cortas, ¿cuál es tu número? 17, escucho el sonido de papeles, ¿seguro? 17 está aquí, está aquí mismo en la extracción, es una pequeña placa de metal con un nuevo 42 al lado del altavoz, te me cortas, ¿cuál es tu número? 42, vale, Pete Jenkins, ¿verdad? creo que Pete, no creo que Pete vaya a contestar la radio nunca más, ¿tienes el cuerpo cerca? pues hay un esqueleto en la silla, escuchas como nota algo, gracias, te pillaría la secare borealis en la semana pasada, en fin, perdona, ¿seca qué? enhorabuena, eres un nuevo maquinista del 42, está obligado a informarte de que se me hubiera llegado una moriborealis entre las líneas 10 y 40, y dijete a la ciudad para refugiarte, una moriborealis, creo que tú una vez de tu posición, pero a mí ya me sale el aviso, ¿y qué pasa si me pilla? no eres de por aquí, ¿no? ¿no hay tormentas en tu zona? no, no lo soy, dejémoslo ahí, es como nota algo, pues si te pillan la moriborealis, te mueres, pesa fríamente, va, intentaré que entonces se mueva, buena suerte, tendría que haberle preguntado que otras, que otras había, uy, a ver el tren, Pete Jenkins, el control del pan de tren, un montón de paradas de hueco, o sea, en foto antigua, esta foto de una mujer rubia peinada con una cola de caballo, puede ser mujer o la hija del maquinista, arranca el tren, no arranca, ¿por qué no arranca? no pruebas medidores, pero es un montón de medidores, a la mañana se mueve, el combustible, el tan de combustible está casi lleno, por aquí todo bien, refrigeración, sistema de refrigeración, óptimo, medidor de aceite, el tan de aceite está vacío, hay que hacer algo, vale, aceite, oh, la pareja en la gran lista de nuevas condiciones de tipografía, se creó en la cadena con un clavo, parece una vista de los maquinistas anteriores, hay decenas, ¿este tren está maldito o qué? seguramente estemos en un sitio peligroso, el último es un tal Ronald Miles, y que tiene ahí que no estoy junto a Pete Jenkins, no tendría ni tiempo de apuntarse, ahí el nombre del maquinista ha muerto, el nombre se lo merece, creo, espero, tampoco es que lo conociéramos, Pete Jenkins, nada mal, ¿y el tuyo? ¿ahora es el maquinista? ¿o qué harás esto de olvidar a ti, no? no, ¿por qué es el zombie añadirlo? quiero estar una fea de la lista y con la acercada a donde estaba, buen trabajo, ya podrás haber estado esforzado un poquitín más que el otro nombre, pero no, el tuyo tenía que destacar, bien, limpio el teatro de metal que han quedado tras grabarlo, pobre Pete Jenkins, no, vale, son ahí un... vale, pues de momento, nada ahí, Dios, está dando un calor, ¿a dónde vas? o sea, mejor que abrigo, es primero que haya pasado el tren no, ¿qué pasa? hay un bicho de aceite y se lo ha comido todo, vamos un momento del tanque, ¡qué asco! ¿nos podemos ahora los bichos? ¿no hay forma de llegar a hacer así el tren o qué? ¿qué pasa? ¿te han venido los bichos? no depende de qué más fuerte, de repente salta un bicho de tanque de aceite, aplastarlo, el tanque se le cubre, es algo verde y viscoso, se acabó el bicho, menos mal que no puedo muñetar de verdad esta, con esta forma, el tanque no tiene ni aceite, ni bicho, se añade aceite en la lata, el aceite es pequeño y la lata lo llena hasta los topes, lo llena para llenar a la ciudad, no me había fijado que había cogido una lata de aceite, ¡está vivo! aquí los de a más de 10 kilómetros a redonda, se hace con un amor y boreal y rápido, tienen 42, ¿qué ocurre? no te estás moviendo, tiene razón, los hemos arrancado, pero al menos avanza, daremos con un problema, un momento, para el combustible, dos indicadores también menos uno, la presión del tercer cilindro, en la parte de arriba del tren, una nota y en el aceite, al otro lado, en la nota, aquí en principio a este tren, espero que no seas tú Peter, pedazo de imbécil, la presión del tercer cilindro, tiene problemas de estabilidad, lo siento, qué cojones, no lo siento, para cuando no es esto, ya no me he quedado un traves aquí, arregláteras tú, que no, que era broma, golpea el panel, a mí me ha gustado, me voy a hacer todo con el tren, para que haya alguna fuerza controlada, algún tren emite un clan, algo se rompe, el tren comienza a coger velocidad, oye que fácil, buen trabajo, 42, veo que estás cogiendo velocidad, últimamente el clima está loquísimo, sobre todo aquí en la ciudad, había un tristitia, una tristitia borealis, que así nos da de pleno, y hace como 100 años que no pasaba, o sea, las tormentas dan como sensaciones, la mori es de morirse, y la tristitia te pone triste, las tormentas suelen evitar la ciudad, por supuesto, aquí solo llegan la fericitia y borealis, pero esto suele pasar de largo, como si algo las controlase, imaginas a Roderick dándote un codazo, y llenándote un ojo, ¿qué podría afectar al clima de esta manera? no lo sé, todo esto comenzó después de que el anterior meteorólogo muriera, pero traer alguna vez por el giratomos, es más que obvio que en la ciudad saben algo, ¿has oído hablar de un giratomos? ¿qué? es un dispositivo que controla el clima, silencio, vaya 42, ¿qué bromista eres? creo que no sabe nada, supongo que el meteorólogo anterior lo tenía, y todo se complicó con la muerte, preguntemos la ciudad, a ver cuándo lleguemos, si tuviéramos algo así, seguir bien, estaríamos la mar de bien, veo que ya estás llegando, te deseo mucha suerte, hasta la próxima, sobromista, que vaya bien Pete, hay un guardia intentando abrir la puerta de tren sin éxito, te ve, hey, ¿qué pasa? te viene brevemente la cara, decidí no preguntar sobre ello, este, este está causando un poco de atasco en la puerta, al pobre le pilló una, por, una, por Borealis cuando venía, no consigo que me haga caso, y quiero evacuar a todo el mundo dentro, antes de que haya la tormenta, interacción en tal razón, antes prueba, pero sea amable, que no es su culpa, oye ande colega, andas por aquí, si, vale, soy el maquistar del tren 42, Jenkins, eres tú, soy su amigo, no tenía amigos, soy su hermano, deja de mentir, se que lo has matado, ¿qué le has hecho a Jenkins? creo que no hay forma pacífica de resolver esto, apoyas todo tu cuerpo contra la puerta, veis como la pisada has comienzo a ceder, venga, son un poquito más empuja, creo que la cerroja se ha abierto, la puerta correa se abre con facilidad, hay un hombre muy flacucho sentado en la esquina de la comotera, poniéndose la cabeza con los brazos, acercarse, oye amigo, un hombre se levanta la cabeza, o de tu cara, los ojos se abren como platos, mierda, cuando tu cara, cuando tu cara no se ha hecho más fácil de las cosas, los ojos del hombre siguen abriéndose, si acaso no te se ha puesto más difícil, deja que piense, ¿quieres? como los ojos del hombre se han abierto todo lo que malamente posible, ahora abre la boca, no, ni una sola vez no se ha ayudado, yo te he dicho que es un disfraz, el hombre emite un grito ahogado, y sale corriendo del tren, ves como se dirige al desierto, que ahora la tormenta, pues problema resuelto, no de la mejor forma, pero, a ver, no ha sido el resultado esperado, lo siento, en marcha, mover este tren y luego moremos el tuyo, mientras tanto voy a dudar, que ahora se arregla los papeles, sube rápido, la tormenta se acerca, ¿no se puede subir? vale, inspector está sentado en una oficina fría o oscura, también me preguntan un tono cansado, ¿túmero de tren? a ver, 42, lo buscan entre dos de sus papeles, ¿Ronald Miles? no, ¿te se ha contado el cuerpo de Ronald Miles? no, el de Peter Jenkins, así que tras Miles Jenkins, se dice el carro del tren, y ahora, mirad, yo no lo he matado, a mí es algo me atrae el Pyro, un hombre, me llamo Etienne, Etienne y qué más, nada más, lo anotaré, con un abrigo a la pinto, y una cajosidad, apariencia extraña, con un cuello musita, no es a la pinto, su cara, levanta la vista todos los segundos, está desfigurada, ojo, tú tampoco eres un Adonis, el inspector no te hace caso, tu billete, te da un billete amarillo en vivo, parece que ya circulando años, una visita normal hacía dos horas, dos horas nada más, tienes que vender todas las pertenencias del antiguo maquinista, antes de irte, que sea tu prioridad, pensaba que eran mías sin más, el inspector se ve en silencio, intentado decir si es una broma, realmente no tienes ni idea de cómo son las cosas por aquí, el tren es tuyo, las pertenencias son del pueblo, y qué pasa si no las puedo vender en dos horas, pues si no era para el pueblo, ah, vale, gracias, bienvenido, también las puertas, hostia, pero de dónde, no tiene sentido comprar nada, no tiene nada en la mesa, no tiene sentido comprar nada, dos horas después, se lo darán a la, al gobierno, o sea que, o Teregrin, todo lo que se sacrifica se lo llevo, mundo de trenes, muy nier, hay una mujer hablando con uno de los viajeros, que entró a un saco medio vacío, dame una hora más, ándale, dame la vuelta corriendo, un momento, yo me sé que aquí te voy a ir a la cabeza, ¿por quién me tomas amigo? hay una arena y para 15 minutos, verte la arena en la palma de la mano, estás intentando engañarme de nuevo, me vas a hacer llamar a los guardias, porque compráis arena, no por favor, con 15 me basta y me sobra, dejé que me recuperé un poco y me iré, el hombre se aleja despacio, está muy cansado, la mujer se gira, se gira hacia uno de los relojes de arena, que hay uno de los mocos de la pared, estos pedigüeños, vierte la arena en la mano del reloj de arena, aquí relojes de arena, aquí, coge su radio, escuchas un ruido estático, saltavoces, que hace copo el carringo de la ciudad, Peters, tienen 124, 15 metros añadidos, se vuelve a poner la radio en cinturón, te extiende la mano sin mirarte, dale tu billete, vale, amarillo, saca un reloj de arena, e introduce arena roja, hasta llegar a la segunda marca del costado, luego pone uno de los huevos vacíos en la pared, dos horas, desde ya, buena suerte en la ciudad, hostia, qué guapo, y le he ido a dar 15 minutos de, le he ido a dar 15 minutos, qué guay, habrá que hacer algo en esa arena, habrá que robar arena y ponerla, ir añadiendola, para no se te pase el tiempo, hay suspectores cerca del tent discutiendo, pero no lo entiendo, porque no te gusta la idea de subasta, siempre hacemos para quitarnos los tres vacíos de encima, ese trozo de chatarra no circulará ni 10 metros, subasta, esto es subasta una condena a muerte, no puede ponerse en circulación, es mejor que vaya el desguace, Janine ya tiene mucho trabajo, acaba de empezar con la electrónica, hasta el año que viene no podrá ponerse con esto, ¿dónde lo guardamos mientras? deja que lo compre y se vayan, podrán conseguir las piezas de camino, pero qué cabezón que eres, se mete al tren y escucha el sonido metálico, lo empezará con lo entre las manos, ¿ves lo que tengo aquí? claro que sí, pon los ojos en blanco, es la palanca de frenos, ¿tú es normal que la tenga en la mano? ¿no crees que estaría mejor en el tren? bueno, deje que al menos, pero busquete sus pertenencias, mi inspector se da cuenta que estás aquí, fue un cerceño, ¿qué mierdas haces tú aquí? este no es mi tren, ¿no? nada, solo estaba de paso, pues arregando que es que el hundió, no das un segundo, lo vas a meter a mano por sí, saco de arena, y tú ha conocido nada, coge a, así me gusta, ahora cárgate, respecto a ese gil y gil, prestando atención, me da arena, me da arena roja, el tipo vuela como un helado de arena, y este pueblo es literal, terrible, es el sistema de arena, una buena idea, melonero, el mercado intenta por todos los medios, llamando atención, sonríe de forma que parece ido, oye tú, aquí, tienes algo de arena, mucha, has oído hablar de mis melones arenosos, los mejores, los más deliciosos, el nombre de melones arenosos, dan el clavo, son frutas pequeñas, cubiertas con la capa de polvo, una capa muy gorda, mediciosos, no parece que vendas ni uno, son exquisitos, no los vendría si no fuese el caso, ¿verdad? y esto, bueno, tú no te preocupes, no quedará nada a la tarde, claro, no me puedo comprar, ¿compras un melón? ¿por qué tiene un saco de arena a sus pies? ¿se te ha caído algo? ¿qué es? se dan con la cabeza a los pies del hombre, miras confiado al suelo y se paren seco, vaya, para no crecer la arena, son un buen melón, ¿cómo se me puede haber caído? claro que es hombre, casi la pierdo, me siento si te vas, te pasas los siguientes minutos, sabiendo que esa arena te venía muy bien, a ver, tendría que ser la que ha robado, bueno, un poco de arena al melonero, ¿para qué quiero yo la arena? dos horas, bueno, pues, ahora hay que recoger chorrocientos de arena, ¿o qué? ¿eres un excavador? ¿qué? ¿un excavador? no estoy sordo, es que no te entiendo, me lo meto en mía sin pestañear, durante unos diez segundos, deja de llamar la atención con preguntas tontas, no soy de aquí, si estoy, me lo vas con más vagamente hacia los alrededores, pero me te sigo mirando sin pestañear, estamos en la única ciudad del continente, puede gastar el planeta, si no eres de aquí, ¿de dónde? hace tiempo que me fui y he vuelto, no recuerdo nada más, pero ¿por qué cogeis arena del suelo? bueno, claro, porque es arena roja, un excavador es el que desentierra edificios en el desierto, ¿sabes lo que es el desierto? es que tampoco hay desierto donde vienes, ya, sí, un excavador, en mi época se me van a dar de otra forma, y sí, lo soy, el mejor que existía, no sé si creerte, ¿neces curro mañana? quiero excavar un edificio en la calle Malta, pero no puedo solo, claro, ¿qué hay que hacer? empecé a excavar desde arriba, llegas del piso 20 al 7, pero cuesta mucho trabajo, la arena está compactada, es que toca sacar el pico, quiero coger un par de más de personas, y nos seguimos al amanecer, en el personal, ¿hay algo especial en ese edificio? en vez de hacer que te envía fijamente, todavía no sabes si confiar en ti, ¿había una tienda de armas en el primer piso? el trabajo por lo único que debes es ocuparte, te pagaré y te olvidarás de lo que hay dentro, ¿te apuntas o qué? me lo pensaré, pues piensa, piensa, no sé si agarré la tierra y te da la espalda, ¿organizar una revolución cuando consigue las armas? no, le pillo a una Ignis Borealis mañana en la carretera, mejor que voy, me gustan los dos trenes, es una buena idea, está chulo, hombre enfadado, no voy a comprar nada, vete, está claramente enfadado, tío, aquí tienen un señor atado, no, eso es un señor, ah no, es una fuente de agua, librera, eso es un niño que escucha, es imposible de este mundo de arena, eso es un niño de las páginas, me dice con el viento, la mujer tiene varias mesas puestas con libros, las cubiertas están muy desgastadas, es como si cada libro hubiese salido una estantería milenaria, hola, la joven linda te saluda, hola, ¿eres nuevo por aquí? creo que no te he visto nunca, su mirada atenta, aunque confusa, te recorre la cabeza a los pies, tu cara de papel no parece asustarla, pues si un visitante, ¿te conoces a todo el mundo? claro que no, es que siempre es la misma gente que ha llegado aquí, ¿querías un libro? pues a ver el diario de Jenkins, tengo uno de por ahí interesante, la vendenora intenta poner un semblante de indiferencia, pero es como que tiemblo las manos a ver el diario de Jenkins, un diario, que interesante, mucho además, ¿só las memorias de alguien? es un diamante en bruto, ¿lo has leído? pensaba que solo era el diario del antiguo maquinista del tren, te voy a leer un poco, ni te molestes, he venido a venderlo, ¿lo compro? ¿cuánto quieres? se va a la librera, le interesa mucho y eso no hay duda, y como te ha costado mucho, quieres conseguir la arena justa por él, no sé, cinco sacos de arena, cinco, como esto te haré cinco sacos de arena, pero tendría que ir de la ciudad, mira cuántos libros me quedan por vender, ¿te importaría pedir menos? dos sacos de arena, no pensé gastarme tanto, pero es un precio más que justo, la vendedora de libros se mete en su tren, y vuelve con dos sacos de arena, tiene letras amarillas, un idioma que no conoces, para la buena suerte, gracias, tendrías que haber leído el diario, al menos sabrías algo más de este mundo, pensaba que te marinerías con eso, ¿sabes? llevas un tiempo que no das pie con bola, el diario lo habíamos sacado de donde el maquinista, tenemos tres, hay un montón de maletas abiertas sobre todo el tren, un hombre está limpiando algo, un cubo de metal lleno de agua roja, limpia de forma tan intensa, que escuchas como la tela, se está rajando, tiene el gran colmillo, un animal desconocido colgando el cuello, para limpiar, para hacerte una mirada fulminante, ahora se llevan las jaulas al cuello, te lo dicen todo el asco, o sea mejor que nos vayamos, no queremos problemas, ¿está limpiando sangre? ¿y qué más da? muévete y no le mides a los ojos, quizá debería, ¡oye! notas un tirón, miras la mano del hombre, te está agarrando de la jaula de Roderick, yo también tuve un amigo, el que proclamaba ir a la última moda, con el colmillo de un oso arenoso, ¿de qué? coges la jaula y te atraes hacia ti, pero le di una buena elección, un puñetazo, dos puñetazos, te envía con ojos niñecados en sangre, mientras siguen intentando arrancarte la jaula, las bisagras, empiezan a quejarse, ves tu cuello e intentan noquearle, no me he tratado de ir con garfa, y te empujas lejos, no te queda otra más que pelearte, lo reviento, no hace un golpe fuerte, te aturdo, venga, dame uno, arugas, el hombre cae en la palangana, y se da vuelta con esto, donde verte un contenido sobre la tierra, vaya personaje, estás bien, te voy a meter el bolsillo, bueno, no, espero que tengas dos patitas, para que vayas a mi lado, estás despidiendo de forma agitada, y te toca el cuello con cuidado, la cuerda te ha dejado marca en la nuca, sé que no es cosa nuestra, pero no podemos dejar que ese tipo, se vaya a rositas, no, bueno, los guardias, mala idea, los guardias ya no tienen el punto de mira, no necesitan facilidades, buscar cuerda, lo que se hace es entre las maletas del suelo, es una fotografía, y dos hombres son mirando delante de una locomotora, uno y otro atacante, tiene el brazo por encima de los hombros del otro, que aparencias pálidas de cansancio, tiene el hombro vendado, un collaco, un colmillo alrededor del cuello, tienes la autofotografía a un lado, anda cuerda, ¿qué estás haciendo?, ¿qué está pasando?, recobre el bluticidio durante un segundo, e intenta ponerse en pie, ya no te habla de gracia, sino con incomprensión, ahora ya no pasa nada, él no bebe la foto en el suelo, y se gira a mirar la ropa ensangrentada que hay cerca, le cambia de expresión por completo, Henry, Dios, he sido yo que da el suelo de rodillas, ¿y todo para qué?, mira los dos sacos de arena que le caían por la pelea, ¡llevatelas lejos!, no quiero volver a verlas, coge los sacos de arena, al vez de tiro al suelo llorando, o sea, mejor que nos vayamos, le han dado bien, pero es mejor dejar tranquilo, ¿cuánto arena me van a pedir para pasar?, hay dos guardias en las puertas jugando con piedras, el guardia de la izquierda intenta no aparentar que no te ha visto, al de la derecha no se da tan bien disimular, ¿qué quieres?, ¿qué parte de Haze?, te miras sin articular palabra, ¿te ha traído aquí un idiota Borealis amigo?, el guardia de la derecha se ríe, no nos molestes, dejadme pasar, tengo día en el distrito superior, ¿tienes más de 60?, sí, te miras sin articular palabra, ¿vas a visitar a tu mujer recién nacido? no, tenía que haber sido fruncido, no hay otra forma de entrar, no hay que fruncir el ceño, quiere que te vayas, te toca, no te voy a dejar de pensar en la nación, mientras a su amigo te espera a su amigo, yo me voy yendo, hijo de puta, la mujer te saluda con la mano, pues es una mujer arisca, que arisca ni que arisca, si me siento simpática, más a la salud de la mujer, la altura del tren, lo que tienes de antes es un tren bastante normal, pero una pieza de suelta de metal, al final el vagón te llama la atención, me has salido y te acercas por puro instinto, vaya, así que no solo eres un fraude, también eres un ladrón, qué bien, todavía no he robado nada, ¿qué tenemos aquí?, palmas alrededor del tren, estás al lado del hueco contra el tren, la placa de metal, su oscuridad te llama, mete la mano, en espacio justo para que metas el brazo hasta el codo, tus dedos se desplazan por la maniosa, por las partes bien engasadas del tren, de repente rozas algo con el pulgar, toca la anomalía, va a pasar de pequeño espacio en todo el tren, hasta que lo vayas a tocar, y repites, por fin consigues coger algo duro, largo y duro, parece una tubería, hacia ti, con un tirón fuerte, a través del objeto misterioso, hacia ti, un regalo de las mismas ventadillas del tren, un secreto recubierto de aceite, cada vez cuesta más, pero no te rindes, te das un último tirón, cuando se suelta, no te lo puedes querer, tienes un saco en las manos, un ladrón, confirmado, ojo la arena, no puedes dejar pasar este golpe de suerte, un saco arena lleno, pesado y sólido, la quieres, nadie se merece tanta felicidad y riqueza, te metes el saco arena del bolsillo, que te den, Roderick, francamente, este es mi tren, este es el mío, por fin, la manga del hombre tiene que bordar, las retas S.A., al lado de un símbolo de un reloj de arena, ¿y tú eres? sigues mirando las retas S.A., intentando averiguar qué significa, servicio adonero, de aduanas, acaba de terminar de mirar tus cosas, tienes que vender todo lo que era Yankees, antes de que se acabe el tiempo de la ciudad, lo que no venda se confiscará cuando vayas, ya, ya me han avisado, y esto dice, se me han bajado a la obra de Roderick, mío, ¿puedo ver la etiqueta? ¿por qué le pondría una etiqueta a mis cosas? el objeto sin etiqueta es de quien se lo encuentre, y tú te lo has encontrado, véndelo, anota algo en la redeta, ¿qué? no pienso vender a mi amigo, echar la mano a la radio, simplemente hace mi inquisitivamente, calmate, intenta entrar a resolverlo, pacificado, vale, lo vendré, la siguiente dice, quita la radio de la radio, te tira un toldo doblado a los pies, ¿sabes cómo van las cosas? no, si montas a ti, indicarás que vendes bienes, la gente vendrá y te comprará lo que tengas, si tú ofrecerás el beneficio que sea, entera la mitad de la arena, a la entrada de señora mujer, comprobar los billetes, hazlo que te dé la gana con el resto, buena suerte, se aleja, o sea, me van a pagar en arena, ¿y qué mierdas tiene aquí Jenkins para comprar? he puesto el toro y la mesa, todo está listo para vender, vamos a vender la basura a Jenkins, todavía no, vamos a ver un poco lo que hay por aquí, no tengo tampoco para, bueno, pues subir a mi tren, así que puedo, sí, podemos crear una, podemos fabricar una movida, pues solo podemos hacer una ganzúa, esto se va con palanca, probablemente, ¿esto era la azúa? ah no, alicates, vale, este es el sentido de los melones, la mujer con la mediana edad, en las que había entrado el tren, con uno de los rompidos, en sus pies, se queda mirado tu tren en un momento, sus pies se apoya en la puerta del tren, y según de poco a poco, con su peso, así que es el tren 42, ¿no? coge un cigarrillo y le pegue una calada, conocías al maquinista anterior, ¿a Jenkins? sí, a mi marido, ah, se ha tratado con dificultad, y comienza a tener la ropa, si no me ha pasado nada, lo siento, tiene la mano limpias, quítase los guantes polvorientos, dame la ropa, hace un gesto de la cabeza, hace el barrio los pañales, suspiré de tal forma, la ceniza de cigarrillo, acabo unos pantalones de hombre colgados, de una sábana de barrio, extiende la sábana y la cuelga en línea, ¿y qué pretensas hacer aquí? ¿tienes cosas para vender? es por ser una cigarrilla, para que no te den la sábana, la mujer aparecía ríos que temía conforme coge la sábana, bueno, las cosas de Jenkins, quieres que se seca los mocos, del motor de calcetines, coge su motor de calcetines, eso los das, pero a lo mejor no se le ha vuelto para cogerlos, se va a botar la espalda y no habla, de verdad que lo siento, cuando la encontré ya no había nada, la mujer asiente el evento unas cuantas veces, se da media vuelta y te ofrece un cigarrillo, y ella ya tiene una nube encendida, coge el cigarrillo, te sientas en las escaleras del tren, encontré un diario en el tren, supongo que ahora es tuyo, hostia, vos lo he vendido, las aduanas no me deja darte los sin más, pero ya me las apañaré, un diario, Linkis no sabía escribir, robaría o mataría a alguien, esas no son sus cosas, parece que le has hecho sentir algo mejor, confes que tenéis cigarrillo, coge ese meter en el tren, ahora esa unión le da la bienvenida, F, bueno, claro, si porque lo hemos vendido, o sea que, a ver, y este señor, mujer, bueno, esta señora, mujer callada, está corriendo mi tiempo, la velocidad del techo del tren es maravilla, para los que has encontrado el tren, están muy buenas condiciones, pues ahora el tren es silencio, parece que el tren se ha lavado hace poco, los metales cristales están lucientes, y la pequeña capa arena tiene un toque elegante, raíces verdes cuelgan del techo, consigues distinguir Calanchoe y Haworthia, en el resto no tienes ni idea, perdona, ¿buscabas algo? solo quería preguntar si sabes cómo entrar al distrito superior, he oído que hay un meteorólogo que vive allí, solo puedes entrar al jubilarte, y tanto a ti como a mí nos quedan unos cuantos años, ¿alguna posibilidad de entrar ya? ¿hoy? La mujer se encoge de hombros y clara a mirar en las afueras de la ciudad, tú te pones a mirar el tren y ves un remolque antiguo con ramas secas saliéndose, preguntar a la mujer sobre el remolque, ¿no te da miedo que se caiga? La mujer sigue mirándose a la salida, sí, es bastante viejo, si se cae pues se ha caído, la boca se tensa hacia arriba y ni algo a la cabeza, preguntar qué en el remolque, ¿qué hay dentro? Cosas, cosas antiguas, cosas milenarias, juguetes, ¿por qué te los llevas por ahí? Pensad que era mejor ir con pomo en el desierto, no lo sé, los prefiero conmigo, pregunta sobre el meteorólogo, ¿sabes algo del meteorólogo? Nos dice cuando se acercan las tormentas, y ya, no sabes nada más, la mujer se gire y te mire directamente a los ojos, no sabes muy bien qué le pasa por la mente, no te molestaré más, gracias, preguntar qué hace, ¿a qué te dedicas? Es como si la mujer no te hubiese oído, se queda mirando en silencio, justo cuando empiezas que no va a abrir la boca, comienza a hablar, me enfrento a la vida día a día, me refería con las plantas, ah, las plantas, me gustaba mucho cuidar de la vida, bueno, alguno más profundo que el anterior, más herramientas, mejor me puedo hacer una palanca, sale de ahí extranjero, bueno, 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 toma ya, la basura de uno, chatarrera, uh, esto se podrá abrir, es una mujer alta, lo he buscado en la piel de chatarra, coge algo que se parece a una carrasca, carcasa, antiguo de ordenador, y arranca los cables, y mi coche es como si quitara los gusanos de una fruta podrida, tiro el ordenador, ahora limpio la pila de tu izquierda, ¿querías algo? coge otro sin prestar mucha atención, ¿cómo entro en el distrito superior? quiero ir al distrito superior, ¿sabes a lo que me puedes ayudar? no sé nada, sonríe tímidamente, ¿me necesitas ayuda? mira, la piel de chatarra que tira adelante, ¿por dinero? bueno, por arena, la mujer sonríe, la verdad es que me pagan bien por esto, pero no quiero compartir mis beneficios, ¿quién te paga? ¿tienes más trabajo? aunque algo menos polvoriento, ni idea, te miraré de abajo, quedarse quieto, no creo que las valgas para nada, pero te ve y pregúntale el señor Nariano, Nariano, tú mismo, vive en medio de la plaza, Nariano, apuntado, gracias, después de que una sonrisa fría, ¿cuántos ordenadores tienes? ¿verdad? está ensimismada en su trabajo, ¿de dónde han salido? te lanzó una mirada rápida, Yankee los trajo hace unas semanas, que abó un almacén de electrónica, ¿ese tal Yankee si era un buen tipo? ¿era? mierda, ahí va, pues, he dicho era, qué tonto he sido, eh, quiere decir que si lo es, presente, no te voy a saber dónde has escuchado eso, porque dudo que haya sido en la ciudad, es un imbécil de la cabeza a los pies, ojalá se muera, ¿y esa tubería? es un secreto, te lanzo una mirada y devuelve a lo suyo, se me va muy bien guardar secretos, y a mí, tendrías ojos un pelín más de tiempo, de lo que es humanamente cómodo, eso es lo que buscamos, podemos que la traigáis ahí directamente, el distrito superior, es un pasaje directo, solo falta saber, qué hacer con esta guardiana, preguntaré por ahí, yo creo que no tiene, yo creo que no tiene dos puntos de vida, esta señora, con un cuchillazo, vale, aquí no hay nadie, ¿qué queda este? ¿y aquí? no me había animado, el hombre me había intentado, ¿dónde va tanto tontención? solo falta un cartel de neón, ir, ah no, vete de aquí, perdón, se me estaba llamando, y, fuzz, lárgate, cerrabe, solo te quedan 30 minutos de arena, el hombre mayor, agajita del puño, parece muy peligroso, porque quizás tienen un par de trucos bajo la manga, para emangarse, y si volvemos en otro momento, vale, ¿aquí vive? señor, ¿cómo se llamaba? Nariano, el señor Nariano, salga, la puerta se abre lentamente, aparece un hombre de mediana edad en la puerta, está demasiado arreglado para este entorno, y le da un vaso de algo naranja, joder, no te cierras los ojos para verte, es mejor, pero si se dais del todo, no se fietico para hablar cara a cara, bonita casa, asiente en silencio y levanta su vaso, buen día, no se va en silencio, te mira otro parque, y se para en la jabla que tienes al cuello, no para de ahí, el desconocido se apoya en el dinter, y da por finalizada la evaluación, según la expresión de su cara, te da un cuatroso hoy día, tendrá que entrar en el distrito superior, como todos, señor al plazo de alrededor, no me hizo vivir aquí, he venido a hacer una cosa y me voy, una cosa, ¿qué es esa cosa tan importante, que tienes que hacer, con un solo vaso, mentir, busco un antiguo amigo, con el que perdí el contacto, el hombre espera que continúes, quiero volverle a ver, como de importante, preguntar mientras te gesticula que continúes, ojo, un hombre de negocios, yo diría que, tan importante como un saco de arena, le cambia la cara, que 5 sacos, gesticula para que continúes, 7 sacos, no me asiente, pero lo he dejado en la mano, 10 sacos, ahora ya estamos en la misma página, me encanta cuando una persona quiere algo muchísimo, menos que canta un gallo, un hombre se transforma en una estuicota reservada, un hombre de negocios de armas tomar, me encanta comenzar el día, ayudando a los más necesitados, el dije de ti, para que estés de la mano, vale, tengo cosas que puedo venderte, tengo pertenencias que quiero vender, que tal si te doy y tú me dejas el precio, soy un hombre de negocios, sabes, coleccionar chatarra, coleccionar chatarra ya no es lo mío, pero seguro que encuentras mucho comprando, entre todos los visitantes que hayan oiga a la ciudad, me dices no encontrar tanta arena, en nuestra pequeña ciudad, la gente intercambia arena, por bienes y servicios, o ambos, esto tienes que dar en el clavo, por ver cuando tenga 10 sacos de arena, buena suerte, aquí estaré, suele que vente a descargar, si desaparece la puerta, mientras tomo un sorbo a la bebida, me tendría sentido, si hubiera venido aquí primero, porque si no, porque ibas a coger la arena, tiene sentido, si este es el primer sitio al que vienes, claro que si no, porque ibas a cogerla, ¿dónde está mi tren? ah, es este cojones, y has puesto todo de la mesa, todo está listo para vender, vamos a vender, ¿cómo se vende? quitas la arena de la tienda, y ves como hay alguien que mira cada vez más, ¿qué tenemos para vender? todo lo que había en la bolsa, cindos de gas, gas raro, de gustos de la bolsa, vacíos, tú puedes ser más de todas formas, algunos trapos, y una taza, no vamos a conseguir ni un saco de arena, ah, espera, hay un mapa o algo así, bueno, oye, puede que por eso sí que nos den algo, o serás como se acerca un cliente, escúchame bien, que no se te olvide, es un hombre muy aseado, probablemente venga el distrito superior, ¿me escuchas? di que este mapa hay algo muy importante, como un tesoro o así, ¿qué estás vendiendo? el hombre mira con interés los cilindros, di algo, promete el mapa, tengo algo especial, ahí incluso dice que es un tesoro, el hombre mayor no reacciona, no es la primera vez que escucha algo así, espero que no hables de esos cilindros de helio, diseñándolos, están vacíos, por cierto, ¿cuánto me das por ellos? te lo quitaré la mano por el módulo precio de cero sacos de arena, además te abro el viaje hasta la piel de chatarra, niña coña, allá tú, mostraré todo el mapa, los ojos del hombre se posan sobre el mapa, parece que le han abierto un poco y todo, pero bueno, era la normalidad, y la, a la, anormalidad, será la normalidad, y la carrera de ancianos recupera su expresión neutra, ¿qué ha pasado? bueno, ¿qué me dices? vale, 10 sacos, es un mapa de la ciudad, con flechas mostrando dónde están los baños, may dios de ese Jenkins, joder, al menos no te perderás si te da un apretón, en el cielo se aleja sin dar palabra, no le interesas a nadie más, qué bien, se te da cagarla, ahora tendremos que encontrar a alguien que nos quiera comprarnos, los solos, no se nos sigues al primero que pase, vale, preguntaré por ahí, podemos ver si puedo hacer algo más, ¿cuántos sacos de arena tengo? 6, no está mal, podría tener más, porque hay algunos que te quiero ser hechazado, menudo de idiota, Jenkins, oh, dos sacos de arena, ojo, que rico, que rico, Jenkins, mira, no eres tan inútil, al final del día ha servido de algo, ¿quién queda? es que el melonero le he dejado, le he dejado un saco de arena, se lo podría haber, se lo podría haber quitado, entonces he decidido ya, tenemos que excavar, vender el mapa, no, eso no me va, te lo he fijado mucho mejor, así, intento con toda su fuerza, por el cargapoker, mostraré parte del mapa, si no he repetido los errores del pasado, y solo muestras una pequeña parte del mapa, la siguiente compa, que no sepa el máximo de la ciudad, continúa, sabes que la harbilla, ¿qué más quieres? 5 sacos de arena es todo tuyo, no puedo soltar 5 sacos por un mapa, que me ibas a saber dónde lleva, el mapa lleva un tesoro, ¿a qué tesoro? a tu cara joder de Roderick, estoy pensando, no me presiones, va para una fuente de agua, un montículo de arena, de comida, un refugio, y bien, lleva un almacén militar, pero me he intentado con todas sus fuerzas, hacer como que no le interesa, ¿cuánto querrías por él? 5 sacos de arena y todo en orden, vale, pero como no lo encuentre, se pasa el de por la garganta, y se queda en la mirada, y te da escalofríos, está allí de verdad, si te digo que no lo vas a encontrar, es porque no miento, lo vas a un mapa de dos y se lo das al hombre, te lo coge y te da los 5 sacos de arena, que me ha congelado el tren, un placer, gracias contigo, pero ya tengo 10, tengo 13, este tío me va a matar, pero, no os puedo entregar ya, no hace falta que me ande con chorradas, toma tus 10 sacos, amigo mío, maravilloso, maravilloso, salta descargas como un niño el día de navidad, ¿puedo? me he dado sacos ignorándote completamente, a ver que tenemos aquí, no espero tener tu permiso, maravilloso, maravilloso, dicen, te das cuenta los sacos, aparta dos sacos que te devuelven, no serás a Janine de la chatarrea, dice que vas del parte del señor Nariano, coge estos sacos y se da vuelta para entrar en su casa, un momento, que sí que solo cuesta dos sacos de arena, pero tú, te quedas el resto, solo conces a tal Janine, es un placer negocios contigo, amigo, vuelve cuando quieras, sienta por fin, desaparece por el umbral, un jefe, un capo, uh, me ha llegado ahí, mira, ajá, un azúa, con este hemos hablado, pero te mira de forma arisca, ah, no, si es con, es la otra, o sea, el vendedor, te mira con mujer, de forma arisca, y la mujer arisca, te saluda con la mano, bueno, creo que se han confundido un poco bastante, con estos dos, miramos a empezar con mal pie, pero crees que podrías, arena, tienes arena, si, toda una montaña de arena, voy a cerrar un trato, ya tengo arena para dos o tres meses, los ojos del hombre mayor bien, como el frato, para una locomotora, te pone la mano y escuchas como articula el dedo de C-crack, y que planeas, pues han adquirido un nuevo tren, golpeas o tren, les el cartieresco es que está en venta, es el que viene a la chatarra de Martínez, ¿no? Déjame bajar la cabeza y murmurar algo, dejar que se refigen su demencia, Jenkins, ¿eh? Viene a la chatarra de Jenkins, no es la de Martínez, ¿y a mí qué? ¿Vas a comprarme el tren o no? ¿Y qué tal si me encuentras como entrar al sitio superior? No tiene más de 20 y muchos, y vas con una máscara muy rara, tengo 35, pues hala, estás en plenas facultades, conduce trenes, suya y tormentas, son los 30 años, año arriba, año abajo, y podrás jubilar, y entrarás el sitio superior, bueno, y esa arena, listo para intercambiar tu chazarra por mi preciosidad, no encontrarás nada mejor, donde me va a ir parece muy orgulloso su tren, pero no te deja mucho del que te dejó Jenkins, ¿cuánto quieres? 40 sacos de arena, suficiente para 3 meses o para jubilarme, bueno, 40 es un poco, antes de terminar la frase, algo parece apoderarse del hombre, me lo quejica, pero con buen corazón, pues lárgate, mi bombotera con un baloncillo, está muy demandada, fush, bueno, todo un negociante, el pavo este, me ha pedido 10 sacos, la mujer ha destipado, menos de 10 ordenadores más desde que te fuiste, tienes que estar en pilas o alrededor, o solo los 2 sacos de arena, al juego que llevas, ¿qué tal es el señor Nariano? 8 sacos de arena más rico, creo que sigue igual, espera, en cuanto nos vayamos, ¿no podrías volver? ¿segura estás listo? vamos, los átomos, me he pedido 2 sacos de arena a los pies, al lío, no me queda mucho tiempo, 3.42, se acabó el tiempo, prepárate para irte a la ciudad, repito, prepárate para irte a la ciudad, parece que no te queda nada de tiempo, estás de coña, te he pagado ya, esos guardias están a punto de pillarme, y tú, te miras en silencio, mientras sonríe, estoy de coña, vamos, quita un pequeño montón de chatarra, que estaba apoyado, se va para ahí, cubría su palanca, abierto, no te prisa, ¿quieres? gracias, la mujer vuelve a sonreír, todo esto le hace mucha gracia, te voy a dar un pequeño consejo, fíjate de un saco de ladrillos, ¿cómo? ¿eh? a lo hecho, pecho, no hace falta que lo diga, pero huele fatal dentro de la tubería, apesta, Roderick, apesta, y eso que solo es el desahogo de la plaza, por suerte no es el sistema de alcantarillado, Horacio, si esto no sea más suerte, el camión está bloqueado por una pila de basura, tal vez, y trabos, parece que esta es una barricada, desarmarla, no sé por dónde ni empezar, sacar la basura, te vas a coger una bolsa de basura, pero me sale demasiado, se raja soltando todos sus adentros, ¿qué? la bolsa sale de polvo, y se te meten los ojos, tocas uno de los apoyos del pie, parece que una bolsa de basura está en el de ladrillos, o piedras, fíjate de un saco de ladrillos, pones todo tu peso sobre la bolsa, y pasas, me ha dado, me ha dado un logro, Brick, not mortad, fíjate de un saco de ladrillos, pones todo tu peso sobre la bolsa, y pasas otra pierna, por encima de la barricada, hecha con tablas, por el bajo del pantalón, se engancha un clavo de sobresalía de una, venga ya, soltar la mano y quitar el clavo con cuidado, cambias el peso de la mano derecha, intentas enganchar el bajo del clavo, no puedo, mierda, venga que no te queda nada, uff, has liberado la pierna, saltas a la barricada y caes de pie, escuchas un ruido por el estático proveniente de la superficie, aviso final, le tienen maquinista del tren 42, se te acabó el tiempo, vete a la ciudad de inmediato, se te confiscará el tren, tenías razón, a lo hecho pecho, eso lo hemos movido una pa' otro, en serio, que me da, oh, tengo algo más de cuidado con esta, correr y saltar el obstáculo, lo dedico que es impulso, seguro, estoy hasta los mismísimos de rebuscar en la basura, comenzas a correr, coges velocidad, saltar, ep, ¿por qué has saltado tan pronto? vuelves por los aires, cuidado, te estampas contra la barricada, vamos que no la has saltado, te la has comido de pleno, pam, Jesús, hola, ¿estás vivo? ¿has derrumbado la barricada con tu cuerpo? créeme, lo sé, ¿estás enterito? no lo sé, ay, uy, uy, tengo que hacer una pausa, bueno, ahora cuando recupere el control, vale, ya mismo, tengo que hacer una pequeña pausa, vuelvo enseguida, pausa, vale, tengo que hacer una llamada ahora, pues es que no me avisan, así que voy a seguir un momento, otra barrera, creo que esta es la última barricada, si me avisan hago pausa y ya está, bueno, más no puedo ensuciarme, linde fijo al habla, se acerca a Felicity Borealis en 5 minutos, es la de Felicity, ¿no? pagaría porque llegara ya, después de esto pagaría porque llegara una tormenta normal, la pila que tienes delante no parece muy grande, se me da la pila con despedimiento, es un montón de basura, creo que puedes saltarla sin más, cree bien, me atras una pila y la pasa por encima de la pila, y estás al otro lado, demasiado fácil, Felicity Borealis en 3 minutos, o sea, te pides el saldo una vez, a ver que hay en el Instituto Superior, Jesús, una mierda, un ruido está, tío, Felicity Borealis ha llegado, repito, Felicity Borealis ha llegado, papá, estás, escucha el sonido de la arena cayendo pronto más cerca, pronto te envuelve, te sobrepaso una emoción tan fuerte, que te inquietas hacia adelante, es como si te estuvieras ahogando en un mar de calma y relajante, teniendo una sensación de paz y tranquilidad, giras la cabeza hacia la izquierda, ves a tu hermana sentada detrás, estás sana y salva, eso te hace feliz, giras la cabeza a la derecha y ves a tus hermanos, los 10 están sentados a tu lado, tienes 10 hermanos, lleva una armadura de un color tanto raro, un momento, ves a ese trabajador y ves que tú también la llevas, la toca en una lámida, se expende quemándote la mano de paso, la imagen comienza a desaparecer, la visión pasa y se te embarga en el sentimiento de nostalgia y de ignoranza, ¿qué tiene? ¿Ya es de noche? ¿Cuánto he estado inconsciente? Bastante, tanto que me había preocupado, joder, hay que darse prisa, ¿cómo ha sido? Raro, me sentía como en casa, lo volvería a hacer, la puerta está cerrada, cerrada, joder por olor, alguien está haciendo sopa, tendría que haber ido de día, no parece, hay un pobre diablo, sentado en el suelo, apoyado contra la pared, tengo una sonrisa idiota en la cara, ¿estás bien? ¡Nala! ¿Quién es una buena chica? Tú, sí, tú, todavía os he estado los efectos de la Felicity Borealis, tocar el hombro, tocas al hombre y abre los ojos, durante mi o segundo parece amable, ¿pero de qué vas? Estaba jugando con mi perra, ¿cómo? déjalo ser imbécil, mira, no tengo tiempo para esto, tengo cosas más importantes, pues métete, métete esas cosas por donde amargan los pepinos, ahora me tengo que esperar a la próxima tormenta para verla, y saber cuándo es eso, joder, se hiperdrogan aquí, las mujeres temían suspensosamente, mujer abisca, otra vez, trabajador, el hombre sigue sufriendo los efectos de la tormenta, qué turbio, esa es la mujer del meteorólogo, el meteorólogo, veo dos dispositivos puestos en línea sobre la mesa, pero vieja loca, ¿dónde te crees que vas con esos precios? me voy a ir chillando en la mesa, te asedas una mujer muy cansada, pero se te enciende los ojos en cuanto te ve, y otro, si vas a mirar sin comprar ya te puedes ir yendo, te sorprende que la mesa estaba rotada, el meteorólogo murió hace tres días, creo que me llaman ya, sí, me llaman, vale, pues pausa y ahora continúo, vale, ya he vuelto, ya he terminado las cosas de terminar, continúo, un momento, wait, vale, ya está, vale, te sorprende que la mesa estaba rotada, el meteorólogo murió hace tres días, ¿está bien la pertenencia del meteorólogo? sí, ante ti tienes todo lo que pertencía a mi marido, ¿te interesa algo? ah, esto es una señora, joder, perdón por el misgendering, sí, el giratmos, no te creo, por el tono imaginas lo llevándose mal a la cara, perdón, ¿el qué? se acerca a ti, lo que controla el clima, dirige las tormentas y todo eso, ¿se lo han llevado ya? ¿quieres cerrar la bocaza que tienes? un dispositivo que controla las tormentas, mi marido tiene algo así, ves a su media de cargo, está haciendo click, un momento, la mujer se ha dejado la mesa con las manos en la cabeza, puede escuchar como todo le va encajando, un dispositivo que controle el clima, la mesa está llena de dispositivos con distintos tamaños y complejidad, ¿cuál es el giratmos? no lo sé, el texto se dice que está lleno de interruptores y esferas, todos están llenos de interruptores y esferas, ¿y se busca a los desgastados? ¿los que parece que ya se han usado cada día? hay dos con esa descripción, una a la derecha, una a la izquierda, manos arriba, te giras esos guardias con las porras en alto, es este, intentó robar las posiciones de mi marido, arrestadle, solo estaba mirando, no sé por qué señora, nos encargamos, somos guardias que dirigen hacia ti, coger el primer dispositivo al alcance y usarlo, hay que jugar, coge un dispositivo de una mesa y empiezo a toquetearlo, el guardia, la mujer de Metroloto y mira en silencio, bueno pues no ha funcionado, ¡corre! escucha el sonido de una porra, hace que vamos a ir por detrás, ¡cuidado! ¡Bam! ¡Etién! se hace el silencio, y cae a la oscuridad, me han metido en la cárcel, hostia, mandero al desierto, ahora los ojos, ¡qué frío! ¡me cago en! ¿me he quedado cago mucho tiempo? malditos guardias, te fue de la parte posterior de la cabeza, no deja de palpitarte, ¿qué ha pasado? hoy te han quitado a... a Roderick, que es la cabeza buscando la jaula, no está, me han jodido, dudo que pueda caminar por el desierto, sé mejor que vaya hacia el este, hacia la ciudad, es un cuerpo sin vida, boca abajo en la arena, otro que viene a aperturar paz de la ciudad, un momento, perdón, lo siento, ya está, otro que viene a aperturar paz de la ciudad, el cuerpo, el hombre lleva un abrigo de etiqueta cosillas, lleva una cabeza de libro, se me da la etiqueta, V204, también tiene luego una compañía, va a la Red Rem, también cumplía condena, quien si no vendría un sano de objeción, si tengo este, nada en el derecho, en la izquierda encuentras ahora hay dinero, cheques antiguos diseñidos, uno de ellos es para usar el teléfono, ah, ni la tinta, joder, si está aquí en la ciudad, me van a dejar de entrar, ya he levantado la escalera, oh, o sea, es un pequeño estirio, parece entre las dos placas de la pared, ¿qué es? es una inscripción de la placa, es una inscripción más apenas visible en una placa, fui a tener un saco de ladrillos, eso ya lo sé, es que la placa de la pared no está del todo bien puesta, quizá puedo moverla, si puedes, si puedes, ole, palanca, o tres manzanas, bien rico, rico, oh, alcantarillas, tengo los alicates, ¿desde cuándo? no sabré fabricar, no me entero, nada, que no se mueve, insultar, sin secundidad, nada, salgo de la rejilla como un demente, abre la rejilla del demonio, ahhh, la cita de la barra, la hace con todas sus fuerzas, pero no se mueven, genial, simplemente genial, casi llego, parece que aquí no me quedo, pero la verdad es que tienes tinta que puedes usar, como me has hecho un millón de veces antes, es verdad, que soy escritor, lo soy, pues no es un segundo, esa tinta para directa la rejilla, la tinta envuelve las balas y comienza a oxidarse, bam, las rompes con facilidad y espejas el camino, hecho, ya voy, Roderick, pero que no hay más, oh, vale, este tío sigue, ah, ni siquiera le importa, giros en Ivenker, menos más que cuando me han tirado al desierto, me han tirado al lado, te escoges en una esquina y echas un vistazo dentro de la tienda, si señor Nariano, con total seguridad, estaba buscando lo mismo, lo llamó Giratmos, el señor Nariano gira el dispositivo con cuidado, intenta averiguar como funciona, ya está aquí, si esta cosa puede controlar las tormentas, de verdad que mi marido creó algo así y no nos lo contó, todos estos años, y todas esas personas muertas, otras zonas por las tormentas, es el responsable de todo, yo no dictaría sentencia tan rápido, no sabemos que hace el dispositivo, y quizá tu marido hizo todo lo que pudo, eso espero, me flipa lo largo, lo ancho y largo tiene este tío el cuello, y gracias por compartirlo conmigo, Ronda, sería un nivel que este objeto que llegue a las manos equivocadas, tendremos que, apelar a ella la mujer, respira, ¡es él! ¡ha vuelto! ¡ah sí, ya nos conocemos, la mujer se acerca despacio hacia la radio, no para nada de la mujer, ¡crack! El copo dice que la radio se aparta por varios sitios, la mujer corre a refugiarse en una casa, ¡dámelo ya! ¿De verdad controlar el clima? Pondrarte de forma calmada, puede y es espectacular, pues no te lo puedo dar, esta cosa podría decir destino en nuestra ciudad, me da igual, Narene da un paso atrás y ya el peligro le giramos al pecho, está dispuesto a protegerlo con su vida, pero es que el cuello iba a algo, te resulta muy familiar, eso es mío, señores de la jaula de Roderick, ¿cómo me la has robado? Te arrancas un tirón de la jaula del cuello y te la metes al bolsillo, Narene se sorprende, no te creía capaz de ello, ¡a correr ya! Atención a todos los residentes, nos habla Ninde, hay un Mori y Borealis acercándose, repito, empezando la evacuación, tenemos 10 minutos, ¿has tocado algo? No, no le he tocado, yo es que freno la tormenta, dámelo ya, ni de coña, nadie no pasa hacia atrás, ni de cómo funciona yo para ir a la tormenta, pero si es que no lo sé, no puedo intentar averiguarlo, estoy buscando las instrucciones, ¿y de qué me sirve? La vida de estas personas depende de un, pero ¿puedo intentar averiguarlo? Deja que al menos vea cómo es, Mori y Borealis en 7 minutos, rápido, todo aquel con un tren vacío, que por favor evacúe a los residentes de los sitios superiores, el tren 12 está atascado a las salidas, se va a salir una rueda, sacarlo de las vías, me voy a ver al Indef, lo averiguaremos juntos, tú quédate de en medio, a agarrarle, el nene no pasa a tu lado tranquilamente, intentas agarrarle, pero por el rabido del ojo ves que va algo volando hacia tu cara, a punto de hacer un bastón, ¡Bam! Otra vez no, te quedas al suelo, antes de darte contra el, ves como el nene no sabe por las escaleras de la torre meteorológica, a verlo, es que te matas mi dificultad, ¿he matado monstruos y no puedo contra un dandy? Por fin, ve a la torre y coge el giratmos, no se ha dado un controlador, Borealómetro, peligro, Mori Borealis en dos minutos, yo tampoco lo sé, puede que lo sea señor Nariano, venga nosotros podemos, porque menudo diguita, por la ventana entra una gran ráfaga de viento, Nariano está discutiendo con un joven, mientras sigue girándose la mano, las tormentas están por nuestras cabezas, estamos muertos, no queda Nariano, antes de que Nariano reaccione, porque es un puñetazo a la mandíbula, no puedo dejar que te metas en medio, el juego termina en silencio, y se pone contra la pared, coge el giratmos, y le coges el giratmos, en silencio de Nariano, que está con un centro en el suelo, tú ya lo has intentado, ahora me toca a mí, el joven retrocede un masco, contra un panel de maquinaria, y un montón de luces rojas parpadeando, 30 segundos, tiene genas de interruptores, interruptores, ni una sola etiqueta, que gosiste, es el payaso, la medida que te lanza el joven, cuando tiene un 10% de convención, un 90% de miedo a morir con la tormenta, hay 3 interruptores grandes, comienza por ahí, y yo no me ocupo el texto, pero por aquí tampoco hay gran cosa, el segundo, el tercero, el último comienza a vibrar, vale, supongo, el segundo, el interruptor no demite sonido, está desactivado, primer interruptor, el interruptor mete un clic sonido, y se enciende un montón de indicadores en el panel, la hora es la verdad, que después digo a ver, que botón se abre a pulsar ahora, la racha de viento que entra, no tiene un sabor metal, y como si quemase metal, menos es nada, cerrar los ojos, y usar un botón al azar, gritar, la venta se mueve, puso un botón al azar, se ha lentizado, pero no se frena, cerrar los ojos, puso un botón al azar, se va, se va, dejas el controlador con las manos temblores, no se si escuchas los vítreos de la gente cada vez más altos, por poco, eso es demasiado para un primer día, se agarra la cabeza con las manos, no te puedes ir, ya, ya está, se ha engregado un gran grupo de gente alrededor de la torre, y está hablando de lo ocurrido, la voy a alejarse el último minuto, lo oí con mis propios ojos, y estaba a punto de llegar a la ciudad, pero se disipó, vale, vale, calmaos, la tormenta se ha despejado, y ya os podéis ir a casa, y si vuelve, pues, mira, ser girandos, habrá que rezar para que no vuelvan, ¿por qué se despejó en el último segundo? eso, ¿y por qué se ha acercado tanto esta vez a la ciudad? es la primera vez que pasa, mirad, es una historia muy larga, pero lo importante es que todos la despejamos, eso es todo lo que necesitáis saber, ¿despejamos? ¿cómo que despejamos? ¿fue el joven meteorólogo? pues la mano del joven hombre, Lindef, el joven meteorólogo, ha hecho un trabajo excelente en su primer día, consiguió de autorizar en el último momento, la multitud empieza a vitorial, ¿tras hurras por Lindef? ¿cómo que neutralizar? eso da igual, lo que importa es que ya no estás en peligro, ahora me la aspiro, ese es un último vistazo a la multitud, conmocionada antes de irte, tus ojos pasan de persona en persona, hasta posarse sobre Lindef que te está mirando, vas a mirar girandos que llevas en la mano, porque te estabas preparando para salir del libro, mire chaval, llegó el momento de la verdad de ti, ¿qué hice de verdad? y vale, te irá bien sin él, no te preocupes que te irá bien, además he escuchado que estas tormentas no se acercan nunca, aguanto un poco más, ¿vale? el libro está a punto de acabar, digo, todo se arregla tarde o temprano, en tu lugar natal también se sufren estas tormentas, no como estas, ¿no? entonces podrías dejarnos el dispositivo, porque si viene todo así no podremos, lo siento, no es negociable, este dispositivo es lo que me separa de, algo que me importa mucho, vale, viene de a un pasatrás derrotado, salir del libro, sois personajes, ¿por qué le darías a esto a alguien que vive en nuestro mundo? estamos la de the worst idea ever, todo listo, gran trabajo de ti en, no le he dado el maretín todavía al mensajero y tú, silencio, no te preocupes, mi experto en esposas está de camino y se va a llevar el maretín de paso, te quitarás esposas en un periquete y serás libre tal y como acordamos, bueno, ha sido un placer trabajar contigo, ya, quiero proponerte algo, ¿te interesa coger un par de más de trabajos? podemos hablar de una prima, no gracias, se acabó lo de robar, como quieras, nos vemos Etienne, perdón, me jodieron, oh, hostia, te quedas en la arena gélida y tus perseguidores, lo he desbloqueado, completa el libro 6, tus perseguidores caen cerca, así que por las malas, me cago en todo, qué frío, y Vince, en el coche, por si acaso, Vince era de los vuestros, menudo hijo de, acaba rápido con él, rápido, yo preparé el libro para ir al coleccionista, seguro que vas a poder, hola, ¿alguien me ayuda? venga, hombre, se salva de vuestra ciudad hace literalmente un minuto, la plaza estaba así, el único que escucha es el eco de tu súplica, todo el mundo se ha ido a dormir, pues nada, uy, qué mala tirada, ¿no? hoy me mata, hoy ha fallado, me ha dado mal, es verdad, que le pegas a uno, y le pegas a los demás, de rebote, ¿estás bien? más o menos, ¿a qué libro te querían llevar? un momento, con Silvio se te cayó uno de los libros, y me ibas a cubierta negra, no hay nada, dijeron algo según un coleccionista, ¿es tu jefe? mi antiguo jefe, a ver si el libro geas las páginas, ¿quieres ir? tengo una idea, a ver si tan decidido estás, uff, incomprensible, ¿qué? ¿por qué? ¿por qué está todo como borroso, y en blanco y negro? nos hemos, uh, nos hemos aventado mucho, estamos en un libro, dentro de un libro, no puedo respirar, yo tampoco, tenemos que encontrar el coleccionista, y se ha que salir de aquí cuanto antes, ¿qué mierdas le pasa a tu cara? ¿qué? ¿por qué? te tocas la máscara, hay que darse prisa, vamos a comernos un, ah, no tenemos inventario, esos maletines muy familiares, uno tiene etiqueta a la vista, a ver, ¿qué pone? Biblonauta Rich, ah, objeto X, editorial, HRMN, ¿qué son? maletines para los objetos robados, así le entrego los trabajos al coleccionista, entonces están los objetos, de otros libros aquí, ¿quieres que habrá algo que nos sirva? a ver, dos de los maletines que venimos al azar, en el primer maletín, hay una pequeña muñeca de trapo, con unos cuantos alfileres oxidados, es lo que creo que es, ni idea, ¿qué crees que es? una meca de vudú, mira, tiene los alfileres, coge la muñeca, no sabes muy bien por qué, pero deja de pensar que será útil, sacar el maletín de los alfileres, como si lo siga un cuidado, en el segundo maletines, en el bolso, hay una nota, es una nota por organizar, no te encuentras una capa de volar, un alfileres quitado, una escoba vieja, una escoba, para volar, la escoba te limpia las manos, como si se me hubiese ganas de irse, es una escoba voladora, algo así, ¿no? se me hubiera en la verita, la verita tiene que poner, varita polimorfa, trabaja de objeto, en un obis aries, obis aries, suena chungo, cogerlo todo, yo tengo el alfileres de los bolsillos, te lanzas la capa al hombre, y coges la escoba, parece que se ha ido de una escuela de magia, espero poder usar todo esto, por el coleccionista, espera, pensate de biblionautas, a lo de una sala todavía inuluminada, todavía no te han visto, vaya, así que es donde coleccionan los materiales, gestionan los materiales de los trabajos, ¿cuál es el plan? Pones la capa de invisibilidad, pones la capa de invisibilidad, y te la echas por encima, vale, funciona, ¿ahora qué? Pasad rotadillas, pasas de puntillas, o vas a dar biblionautas, y es mejor evitar cualquier enfrentamiento, que no sea necesario, sí, porque luchar no da ningún tipo de, beneficio, entonces, es el próximo dato de ese pasillo, parece que he viajado un montón de cajas, está hablando de algo baja, sin pesar de tu presencia, no creo que puedes escabiertos sin que te vean, quítate la capa, se van a peorar las cosas, te quitan la capa y te echas a la hombra, todavía no se han pecado de tu presencia, escoba o franco, toxina, cargas y lanzas, se le toxina el miedo, cae y explota junto del medio, esos hombres se giran de repente, ¡eh, tú! ¡tú! Es que el juego de ambos hombres, se giran de puro terror, ¡eres un monstruo! ¡ayuda! Ambos hombres se miran aterrorizados, y salta por la barandilla, hacia la oscuridad, espero que no esté muy alto, una pila de libros, también cuentas, en los que has estado, ¿qué? ¿empezamos con algún arma? No tiene de izquierda, tú vas a tratar de una guadaña, bien pulida y afirada, que no haya frío, así que la parca está por aquí sin guadaña, ¿eh? Sí, coge la guadaña, tengas lo que hayas cogido, previamente coge la guadaña, incluso con guantes de frío, metete a coger las manos, hemos cambiado una muñeca vudú, por la guadaña de la parca, ¿hablamos con este? A ver, El bibliotecario está ocupado, poniendo los líos en orden, no se inmutarán, que le caes una bomba atómica al lado, lul, vale, aquí hay cuatro, ¿usamos la guadaña o qué? ¿Qué es la muñeca de... Uh, maletines, ¿nos guadañamos o qué? A pesar de esos, los guadas también de direjos, te bloquean tu paso, ¿y ese ruido? Vamos a ver la varita, sale la varita, porque sigue a puntos contra el bibliotecario más cercano, ¡Ovis Aries! De la varita sale un rey azulado, golpea en todo el pecho, inmediatamente después, hay una oveja en su lugar, ah, es verdad, Obis Aries es el nombre científico de la oveja, pensaba que era un hechizo, estos bibliotecarios se han adoptado, la posee de pelea, están listos para atacar, ¡Ovis Aries! Apuntas a la varita contra el mío más cercano, pero no ocurre nada, es más, ahora hay toda una raja en la que está, en la parte posterior de la varita, varita inútil, el estorionato salta en posturas de pelea otra vez, ¿no podemos darles por agua de daño? ¡Oh, hostia! Muerte súbita, 60 de tinta, ah, ha puesto solo a uno, ¿no? ¡Tío! Por otro, ¿no? ¡Uf, que me muero! ¡Ay, no necesitaba curarme! Y más, se pierde. ¡Joder, qué mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bola el agua de año Escondita del jefe Dios Vale, vale Me rindo No me pegues más Que me quites las esposas Le coges el cuello Hay un pequeño problema Mi experto en esposas Libra hoy Su hija está enferma Miente Lo sé Te llamaré cuando esté disponible Vale, solo serán un par de días ¿Te crees que soy idiota? Preguntas mientras le golpeas Es una pregunta retórica Me prometiste Me las quitarías Así que cumple tu parte del trato ¿Por qué? Tú no cumpliste la tuya La voy a cumplir ahora mismo A veces el cuello con más fuerza ¡Cálmate, imbécil! Nadie salvo a la policía editorial Puede quitarlas ¿Te crees que mis hombres Irían con las esposas si pudieras hacerlo yo? Habría creado todo un imperio de objetos Y no tendría este almacén capestoso Un momento Pensaba que tenías pruebas de que podía Un amigo me lo contó Vince me habló de ti Y luego descubrí que era un adulto Es uno de tus matones ¿Todo forma parte de tu plan? Todo no Me vas a quitar las esposas Es el cómo Ya lo piensas tú ¿O qué? ¿Me vas a matar? ¿A mí? ¿Un personaje? ¿Te gusta? ¿Te gusta guiñar el ojo De la peor forma posible? Pero si te has reformado, ¿no? Bueno, más o menos Veamos si no sufro una recaída ¡Uy! ¡Qué miedo tengo! Terminemos, anda Que tengo cosas que hacer Viene gente importante Yo me voy a llevar un buen pico Te giras Es un montón de contenedores Desde la puerta entreabierta ¿Te creías que estaba cruzado de vasos Esperándote o así? Voy a cerrar el trato del siglo ¿Están llenos de objetos robados? De cabo a rabo No me quiero imaginar Lo que pasará cuando lleguen al mercado Mira de rojo un monitor ¿Ves que se acercan dos sus matones Hacia donde estás? Tienes razón Terminemos Empuja el más fuerte Intentó a traspasar el cuello Y llegar hasta su esencia No es el trozo El trozo de un trozo De papel antiguo Sus ojos palpan una tinta Que se escribió hace mucho, mucho tiempo ¡Espera! Se ahoga ¿Qué? Ya me voy a desperto mañana ¿Vale? Es lo único que puedo decirte Continúa Te quitan las hermosas esposas Y todo aclarado Puedes escribir cuanto quieras Sus matones ya que se han llegado Lo siento No voy a dejar que me vuelva a ocurrir Coge su papel con las dos manos Y comienzas a traerlo hacia ti ¿En qué estás pensando, Etienne? No te preocupes Que no es mi primera vez Dios, no Es como se separa poco a poco Y el entorno de su libro Se convierte en un ente extraño Dios ¿No va a venir su gente a por nosotros? No tienen una ruta directa al libro Además no les va a gustar nada Lo que se van a encontrar Sigues tirando el papel Pero cada vez te cuesta más ¿Qué pasa? Mal momento para parar No estoy parando Es que no puedo estirar con más fuerza Perdona que los tenemos a las puertas Vamos a ir un poco más Doblas las rodillas Y te preparas para saltar Empujas el suelo con todas tus fuerzas Escusas un crack muy alto Antes que pienses que has resonado por todo el mundo Y con un repiqueteo el papel que sostiene Se separa del libro Y se dirige hacia ti Doce Joder, creo que me he vuelto a lesionar la rodilla ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué has hecho? Mira a su alrededor Pronto lo sabrás El conocidista se levanta de un salto Y te apunta con el arma Es antiguo y tiene un patrón de remolinos Llévame de vuelta Calma, calma Etienne Dame el libro Ya, ¿dónde lo tienes? Me temo que no serviría de nada Oye, córtatela con las bromitas Creo que has oído lo que hice ¡Redios! Policía editorial Que nadie se mueva Tú, tira el arma Un paso más y me lo cargo Jefe, es Es Leroy Rosen ¿El coleccionista? ¿Qué está pasando aquí? Etienne, ¿cómo has acabado aquí? Hola, agente ¿Cómo me has reconocido? Ministra al interrogatorio con ese abrigo Qué listo soy Camuflo mi cara Pero uso el mismo abrigo Te lo advierto No me pillaréis con vida Os apuntan a ti como los agentes Y ponle una correa Ese perro policía Escritor tuyo Alza las manos Y mira la gente esperando una señal Bueno, vamos a llegar a un acuerdo Y cada uno se va por su lado ¿Dónde está mi libro? No creo que vayamos a llegar A ningún acuerdo contigo, ladrón Tranquilízate Vamos a llegar a un acuerdo Y yo me voy a ir de rositas Se te acusa del robo de cientos de objetos Y ahora te tenemos delante No te vas a escapar Basta ya Esto es tu culpa Exclama Se expuso una pistola Accionándose Etienne Cierran los ojos Joder Abre los ojos y miras hacia abajo El metal de la jaula de Roderick Te ha protegido de la bala Pero ya la ha destrozado Y solo queda un pequeño papel dentro Derek serás imbécil Te dije que cerraras el pico Lo siento, jefe ¿Estás bien, biblonauta? Ahora te toca a ti Manos arriba Miras al papel que tienes en las manos No nos hagas usar la fuerza ¿Quieres callarte? Que siguen, shock Etienne Es mejor que vengas con nosotros Y hablemos en la comisaría Un momento ¿Qué lleva en la mano? Un personaje que no es de su libro Etienne ¿Te has vuelto loco? Llevas a un personaje robado Y estando como estás Derek No puedo Con un personaje aislado Llama a los refuerzos Empujas a la gente que Que se da un caizado contra Derek Que te lo hace con los ojos cerrados Maldita sea La policía editorial ha detenido al héroe Rosen Conocido como el coleccionista Se le ha sentenciado a borrado Lo que es una condena a muerte También se detuvo a todos los escritores Que solicitaron sus servicios Para comprar objetos robados De los libros Por plagio Y se le ha sentenciado De 5 a 15 años Se detuvo Tiene 15 minutos después De intentar escapar No se sabe el paro del personaje Es conocido o robado ¿No te van a decir Quien era el personaje robado? 28 años después 28 Bueno Creo que vive aquí Quitarse el disfraz Te pasas llamado por la cara Estoy listo Los libros están ordenados En la estantería Oh Va a ser ella Ah pues no Es un hombre Señor ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Etienne Espera que continúes Es probable que no te acuerdes de mí Trabajamos juntos hace mucho Lo siento pero no lo recuerdo ¿Estás seguro de que era yo? Seguro Fuimos hasta compañeros Ah Solo quería saber cómo estabas Creo que estoy en plenas facultades Dice mirando inquisitivamente Me debería preocupar por algo ¿Sabes cómo te llamas? Por supuesto ¿Y dónde vives? Baker Steel Oh Roderick Sherlock Holmes Genial Tuve que cambiar algunas cosas Debido a tus heridas ¿Heridas dice señor? Sí Aunque parece que Watson Puede ser Watson Parece que todo está perfecto Siento Es Watson Oh Es Watson Siento haberle hecho esperar Watson Asiente de la ventana Holmes Asiente de vuelta Y usted Te mire inquisitivamente Me marcho Siento haberle Infortunado ¿Le conoces Watson? No lo sé ¿Seguro que está bien señor? Sí, discúlpeme No quería molestaros ¿Era Watson? Tengo que irme Me alegra Que te vaya bien amigo Oh El trozo del personaje Bueno Roderick Me toca a mí saber quién soy Tuve que meterme En muchos libros Antes de dar con el correcto Etienne Cris Enhorabuena por volver A filas de la profesión La editorial Moroc Ha confirmado Que ha cumplido La condena De 28 años Al completo Visite la oficina Comisaría Y policía editorial Para que quiten Las esposas La adjunta A ver un ojo Información detallada Sobre cómo Cómo se calculó El tiempo de condena Al completación Se muestra Vamos a calculado Su condena Condena inicial De 30 años Por la extracción Del personaje Amanda Mitchell Reducido de 3 años Por ayudar a capturar A un criminal Muy peligroso Aumento de 2 años Por vivir Agentes de policía Reducido de 1 año Por entregarse a la policía Tiempo total De condena 28 años Se fue por sacar Amanda entonces Vas a ponerte a escribir Que guay Me gusta Está bien Es un juego Bonitito 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 Complete de pilo Ah Joder Directamente Es un Está guau Oh mira Guau Está guau La gota De la infinidad Este relato Desde el mezo Según un alquilista Medieval En la misión Imposible Entonces una fuerza De las oscuras En el minuto Pasado y presente La gana La tía Son vida Logos Espíritu No podían Visir Inmortalidad Una tía Descarada De una fábrica Abandonada Por la nieve Eso Luego hay robots Añados Que se aumentan Del limato Martillo De Thor Cuando la fábrica Empieza a creer A la aldea cercana Me gustó Mi favorita Fue Los amantes De la oscuridad Este me gustó Muchísimo Joder Muchos Escribe Elena Hay dos Elena Corazón de arena Me parece un poco Me gustó mucho La gente De la oscuridad Para jugar De corneirus Me Martillo De centellantes Estuvo bien La gota de infinidad Es la más chula Bueno La más chula Es la de la oscuridad Pero esta es la segunda Bueno Bueno Ya está Seis capitulillo Nada Es un juego Muy cortillo Está bien Ha sido Ha sido chulo Me ha gustado Interesante Buen Buen juego Un saludo Hasta la próxima Adiós